pulvo de hinojo gratinado o fenouil au gratin empezamos limpiando los extremos de nuestro pulvo no lo tires con esos restos puedes hacer un buen caldo ahora vamos a practicar dos o tres cortes longitudinales como ves y ya está listo nuestro pulvo de hinojo que vamos a introducir en una fuente apta para horno y vamos a salpimentar sé generoso con la pimienta porque le va muy bien al hinojo ahora vamos a cubrir todo con un buen bol de nata la que se dice nata para montar porque tiene suficiente grasa vale no utilices nata que se dice para cocinar horneamos durante 40 minutos a 180 grados con calor arriba y abajo y ventilador vale yo como ves aquí aproveché que había hecho unas chuletas de aguja de cerdo para derramar esos jugos tan sabrosos y rematar de forma algo distinta mi gratin vale luego espolvore con queso en montal rallado y lo devolví al horno otros cinco o diez minutos esto este bulbo gratinado puede ser un entrante maravilloso o un acompañamiento delicioso y y bueno bon appétit